20 minutos, hay más información. Estos hechos sucedieron durante la madrugada del día de hoy, sábado. Una mujer que presuntamente conducía en estado de ebriedad perdió el control de su unidad y chocó contra el muro del Tecnológico de Monterrey, Campos Altillo. Una mujer que manejaba presuntamente en estado de ebriedad causó un accidente cuando dormitó al volante mientras conducía en calles de la colonia Cumbres. Los hechos fueron reportados al Sistema 911 cerca de las 12.20 de la noche, lo que provocó la movilización de las autoridades hasta la calle José María Lafragua a la altura del Tecnológico de Monterrey. Se dijo que la conductora identificada como Alexi Ivette Esquivel, de 28 años, circulaba a bordo de un Volkswagen Bora color blanco rumbo al poniente y al tomar una curva a gran velocidad, dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control y se estrelló contra el muro de la universidad para finalmente quedar detenida sobre la banqueta. Alexi, que presentaba aliento alcohólico, resultó ilesa tras el percance, por lo que no fue necesario el apoyo de una ambulancia y fueron sus familiares los que respondieron por el accidente. Oficiales de tránsito tomaron conocimiento de los hechos y con el apoyo de una grúa remolcaron el vehículo hasta un corralón donde quedará bajo resguardo hasta que se paguen los daños causados a la institución. Para Telezócalo, informa Eric Briones.